Hola, espero que todos se encuentren bien. Les voy a decir por qué es bueno plantar en el otoño. Primero, porque las temperaturas ya son mucho más frescas y segundo, puede ver que en el otoño corramos un poquito con suerte y llueva. Y claro, nuestras plantas y la raíz de nuestras plantas que estamos trasplantando o plantando se benefician de la lluvia. Hoy voy a compartir con ustedes cinco tips porque es importantísimo plantar en el otoño. Tip número uno, plantar seis semanas antes de tu primera helada, tu planta y la raíz de tu planta tiene suficiente espacio para que tu planta y la raíz de su planta se establezca. ¿Por qué? Porque una vez cuando el suelo ya se congela, la raíz de tu planta deja de crecer. Claro, y después en la primavera empieza otra vez ella a continuar creciendo. Tip número dos, es importantísimo que riegamos nuestra planta. No quiere decir que porque estamos plantando nuestra planta en el otoño nos vamos a olvidar de ella. Es importantísimo que revisemos nuestra planta, especialmente si los días están calientes o está haciendo mucho aire o no ha caído lluvia. ¿A qué seguir regando nuestra planta? Tip número tres, es importantísimo que le pongamos más o menos unas seis pulgadas de moch a nuestra planta para proteger lo que es a nuestra planta y también para mantener lo que es el suelo húmedo. Tip número cuatro, si ustedes tienen una planta ahí en su casa, que la tengan en una maceta, es recomendable que saquemos esa planta y la pongamos en el suelo. ¿Por qué? Porque ellas van a estar mucho más felices cuando ellas están abajo en el suelo. ¿Verdad? Si ustedes no tienen tiempo de hacerlo ahorita y se les cierra esa ventana para plantar sus plantas, lo que yo recomiendo, aunque si ya se les haya cerrado esa ventana, ustedes saquen sus plantas de sus macetas y póngalas en el suelo, que ellas van a estar mucho más felices. Tip número cinco, no vamos a mirar mucho crecimiento en nuestra planta y está bien que no miremos mucho crecimiento en nuestra planta. Eso está bien, ¿verdad? Porque la planta está poniendo toda su energía en la raíz, ¿verdad? Claro, después en la primavera, entonces sí vamos a mirar sus retoños, ¿verdad? Esos son los cinco tips que yo aplico a todas mis plantas y a todo lo que planto aquí en mi casa. Ahora lo que voy a hacer, les voy a enseñar qué es lo que vamos a plantar ahorita. Ok, les voy a enseñar los árboles que vamos a trasplantar hoy. Primero que nada tenemos el árbol, el aguacate y este árbol de aguacate se llama Has Aguacado. ¿Qué les voy a decir? Estoy súper feliz que vamos a plantar un árbol de aguacate porque a mí me encanta el aguacate. Este árbol crece más o menos como 50 pies de alto, ¿verdad? Y aparte de eso también se tarda como de tres a cuatro años para que nos dé el primer aguacate. Este día aquí se llama el Jacaratas. Este árbol da una flor hermosa. Crece de 20 a 15 pies de alto. Si les voy a decir una cosa, cuando yo lo miré, yo me enamoré de este árbol. Este árbol es original de Argentina, de Buenos Aires, ¿verdad? Muchos de ustedes me han invitado para allá, los que son de Argentina, que vaya más o menos en noviembre y probablemente ya cuando termine todo esto de lo que está pasando en el mundo, probablemente no en este noviembre, sino hasta el próximo noviembre. Ahí nos vemos, ¿verdad? Y les voy a decir, este árbol de aquí tiene una historia. Este árbol de aquí se llama Uniperd. Este árbol fue regalado. Me lo regaló una buena amiga. Este árbol pertenecía, lo iban a plantar en la ciudad, pero resulta que la ciudad no dejó que plantar en este árbol donde lo iban a plantar. Este árbol sufrió, sufrió, ¿verdad? Estando lo que es en esta, en esta maceta de plástico. Y si ustedes lo miran, está bien maltratado. Yo, al honor de ella, yo voy a plantar este árbol aquí en mi propiedad, ¿verdad? Este árbol crece de 120 a 100 pies de alto, ¿verdad? Y yo pienso que se va a mirar muy hermoso. Aparte de eso, este árbol, les voy a decir que esta clase de ramitas de aquí, a mí me encanta para hacer decoraciones, más o menos como decoraciones para Navidad. Ok, ahorita les voy a enseñar dónde es donde nos vamos a transplantar aquí en el terreno y vamos a trabajar. Ok, continuamos. Aquí vamos a poner el primero. Este, el que vamos a poner aquí es el jacaranda y yo pienso que se va a mirar hermoso, ¿verdad? Porque las plantas de calabaza, claro, las vamos a cosechar y después ya no van a estar ahí. Pero yo pienso que ahí se va a mirar hermoso porque una vez que crezca de 15 a 20 pies y el color que tiene, se va a mirar hermoso aquí. Va más o menos, va a caer aquí como en el camino. Wow, yo pensé que estabas adentro de la casa. Qué requetero hay por aquí. Bueno, gracias por hacer el hoyo. ¿Me vas a ayudar a transplantar los árboles? Diablos, no. Miren lo que tengo aquí. Bueno, necesito un poquito. Un tipi. Wow. En esta sección de aquí, si ustedes se fijan, no hay ningún árbol ahí. So allí lo vamos a transplantar. Ahí ya tiene el hoyo. Y luego el otro, si ustedes se fijan, lo vamos a poner en la misma sección de allá donde no tenemos nada. Porque si ustedes se fijan, esos árboles ya están bien viejos. ¿Verdad? Y ya han estado ya por años aquí. Y si ustedes se fijan, yo no sé si se van a caer un día. Pero bueno, los vamos a dejar que ellos hagan lo que tengan que hacer. Y el otro lo vamos a poner ahí arriba. ¿Verdad? Porque ese árbol crece bien gigante. Y no lo queremos poner cerca de la casa. ¿Verdad? Por si un día se cae. ¿Verdad? No vaya a caer en los coches o en la casa. ¿Verdad? So les voy a decir, si ustedes miraron, le estaba poniendo agua para que se remojara el suelo. Pero resulta que le puse demasiada agua. So lo que vamos a hacer, vamos a primero a transplantar aquel que ya está el hoyo hecho. Y después vamos a hacer el otro. Y después vamos a regresar a este. El hoyo. El hoyo es lo doble lo que es del aguacate. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, es bien hondo allí. ¿Verdad? Y todos ustedes saben que yo a todo le pongo lo que son el alambre. ¿Verdad? Para los topos. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos problemas con los topos. ¿Verdad? Y si uno no protege la raíz, ¿qué pasa? Que los topos se tragan la raíz y claro, después se nos muere el árbol. Lo que sí voy a estar usando diferente. ¿Verdad? En los árboles frutales voy a usar lo que es el ches de aguacate. Esto va a alimentar lo que es a nuestro árbol de aguacate. ¿Verdad? Esto le va a dar un balance nutriente para lo que es la raíz. Esto más o menos lo tenemos que hacer dos veces al año. Lo vamos a hacer ahorita y después más o menos como en la primavera, cuando ya el suelo esté calentando, lo vamos a volver a repetir. Ok. So, vamos a trasplantar nuestro árbol. So, básicamente lo único que hago es que yo pongo la reja así. ¿Verdad? Y si ustedes miran, estamos protegiendo lo que es la raíz. Y luego, lo que vamos a poner, le vamos a poner su comida, nuestro árbol. Más o menos una mano llena. Ahora le vamos a poner lo que es su sustrato. Y si ustedes tienen problemas en sacar su árbol de aquí de las macetas, lo único que tienen que hacer es pegarle poquito así. Y vamos a sacarlo. Le vamos a poner un poquito de agua. Y ahora James va a ir a agarrarme más sustrato. ¿Quién? Tú. Te vas a poner un poquito de agua. No se preocupe. Ok, ya terminamos de transplantar nuestro árbol, pero les voy a dar un tip aquí. Y cuando ustedes van a transplantar un árbol frutal o cualquier árbol que ustedes vayan a transplantar, asegúrense que estas etiquetas de aquí, ¿verdad?, hay que cortárselas. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si ustedes se las dejan, el árbol se va a desarrollar y lo que va a pasar, ¿qué va a empezar? Estas cositas de plástico van a empezar a ahorcar al árbol, ¿verdad? Y muchas de las veces se puede que se haga una cortadita aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en esa cortadita puede entrar un bichito y después es cuando nuestro árbol se empieza a podrir. Ok, ya terminamos con nuestro árbol y ahora vamos a hacer el segundo. Wow, se les voy a decir, este James ya hizo el hoyo y miren qué tan profundo está. So, básicamente voy a repetir el mismo proceso, pero les voy a decir, aquí le voy a poner un fertilizante diferente. Este fertilizante viene siendo 5-10-10, este contiene lo que es el fósforo, ¿verdad?, que va a ayudar mucho a la raíz para que la raíz agarre la nutrición que necesita, que viene siendo fósforo. Uno de mis favoritos árboles. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Y les voy a decir, ya terminamos, pero les voy a dar otro chef aquí. ¿Se acuerdan que les dije que es importantísimo que le quitemos las etiquetas cuando uno compra el árbol? Es importantísimo que le pongamos lo que es una cinta, ¿verdad?, que es especialmente para los árboles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que nuestro árbol crezca parejito allá, no se vaya a ladear cuando él está creciendo. Pero esta cinta que tengo aquí es especialmente para los árboles. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerla así, no tiene que estar nada apretado, ¿verdad? La vamos a dejar floja. Si ustedes se fijan, el árbol tiene, por ejemplo, si hay aire, el árbol se va a poder mover para allá y para acá, ¿verdad? Y no lo estamos poniendo muy apretado. Y eso es todo, ¿verdad? Ya terminamos, ¿verdad? Espero que les guste este video. Espero que los inspire a todos ustedes. Y claro, nos vemos en mis próximos videos. Hasta luego.